Cada quien cuenta cómo le va en la feria, cada quien dice lo que más le conviene Si estoy aquí es porque me lo he ganado, los envidiosos me tienen sin cuidado Yo no platico pa' que no me celebre, porque la envidia tiene un sueño muy ligero Muy poderosos caballeros con dineros Nací en un rancho muy humilde, no lo niego, tuve carencias pero nunca supe cuáles Me curaba el hambre con tortilla y huevos, pa' divertirme jugaba en los matorrales Aprendí el jale nada más mirando al viejo, como de espano el vida llevo sus consejos Y de mi madre siempre sobraron sus rezos Toda la gente arrima maíz pa' su molino y no se fija quién se lleva entre las patas Solo recalco que ese no ha sido mi estilo, si doy la mano es por mí nunca espero nada En esta vida hay que ser agradecido, mi mano siempre está firme para un amigo Somos el río y andamos en el camino No porque traigas buenas si eres caballo, a veces el que más presume menos tiene Muchos ni saben lo que es andar batallando, no más ven verde así como mosca se viene Yo sé lo suyo, no me anden haciendo pancho La mente lo viene de la cabeza, muchacho Que usa el sombrero, tampoco se hace de rancho